¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Estamos muy contentos de estar aquí, pero desafortunadamente ya se acabó el show. Yo quiero saber... Se acabó el show, entonces... Nosotros, Vigal y Elge, para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Vigal y Elge. Y si necesitan más información de nosotros, Vigal y Elge. Muchas gracias, los queremos.